Oh, hola muy buenas chavales, chicos y chicas Aquí os enseñando un nuevo gameplay de Rainbow Six Siege Chicos, me acabo de meter en lo que viene a ser una partida Empezada como ustedes están viendo ahora mismo En sus pantallas, y de hecho Se acaba de salir uno, o sea Me acabo de meter una partida empezada, 0-2 Y cuando digo empezada, no les miento Mira, estoy 0-0-0-0 Lo que quiere decir es que acabo de entrar, no tengo 0-0 puntuación, 0 asesinato, 0 todo Al igual que este, que también Se acaba de meter Esto está 0-2 y dirás, pero como tú Te metes en una partida empezada Y aún así empiezas a grabarla Sabiendo que vas a perder, no Ahí está el punto, que yo he venido aquí A remontar esta partida, a salvarle La vida a estos compañeros Que estaban aquí solo Perdiendo todo su Dignidad, vale Toda su dignidad, no toda su dignidad Estoy como que si fuese Ruso y estuviese aprendiendo a hablar español Bien, vamos a reforzar trampilla Que por aquí suelen meternos Cositas y romper también Bien, vale Tenemos a Ela Que no le había dicho Ah, y estamos en el mapa de... ¿Cómo se llama este mapa tú? Consulado Vamos a poner un regalito por aquí Vamos a ponerle otro Por... Aquí Aquí lo que hay que jugar es Tratarte de jugar un poquito dentro de punto ¿Por qué? Porque... Ay, no me he reforzado aquí Esto se me olvidaba Ojo Bandit, bandit, bandit Bandit, bandit, bandit Door Garage Pon algo ahí, por favor, hijo ¿Vale? Vamos a ponerle esto aquí ¿Ya están dentro? ¿En serio? ¿Están por aquí? No ¿Dónde están tú? Vale Ah, vale, vale Que la que le ha explotado Ha sido mi compañero que ha... Vale No tiene ahora Jodios Vale Se mete Espero que no sea Glass, tío No sé si están dentro ya ¿Dentras de los furgonetas? Creo que no Porque si no Habría explotado mi... Tío, es que de verdad Es que lo hacen muy mal O sea, así tampoco... ¿Vale? Venga ya, por Dios ¿Pero esto qué es? Y me ha matado a uno O sea, yo quise hacer algo Pero tampoco así Yo tampoco pude echarme El equipo completo encima O sea, murieron todos En cinco segundos Éramos cuatro Murieron tres Uno detrás de otro Ya quedaba yo al final Y claro, me comenzaron a abrir Gente de todos lados Y aún así me llevé a uno Chicos, vamos a buscar otra partida Porque esta fue una misión fallida No porque yo no pude Sino porque mi equipo pues No dio la talla Así que vamos a buscar partida Y ahora nos vemos Perfecto, chicos Estamos en una nueva partida Nuevecita Esta sí que está recién empezada 0-0 Y estamos en el mapa de casa Y el modo de juego Asegurarle las horas Tenemos que defender el objetivo Porque estamos ahora mismo defendiendo Madre mía, que ruido tú Por favor Y vamos a poner este por aquí Llevo a la señorita Voy a bajarle el volumen tú Porque de verdad Que hace demasiado ruido Cuando estamos reforzando Vale Voy a poner esto Por aquí Por aquí Esto aquí Vale Quisiera poner un en baño Pero Bueno Pero no La voy a poner Y listo La ponemos ahí Y ponemos un poquito de hambre por aquí Vale Llevo a Ela Como dije, ¿no? Me quiero pirar Me quiero pirar Me quiero pirar Ay Madre mía Menos mal que dejo a disparar a tiempo Porque casi No, no, no No me quiero quedar aquí No me quiero quedar aquí No me quiero quedar aquí Pero rompelo Madre mía Tiene dos horas ahí Tratando de Huyéndole al dron En vez de romperlo Y ya Y salir de eso Tengo ganas de salir Pero no Me voy a quedar ya Ya es tarde para salir Esa trampilla no tiene ningún sentido Que la chapa ¿En qué sentido tiene que pongan Una chapa en esa trampilla? What the fuck What? Vale A este parece que hay un disparo De ahí o algo Porque está huyendo ¡Ojo! Y dice Y me da Y encima me da Vale, vale Creo que me ha visto, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Estoy ahora mismo Muy mal posicionado, ¿eh? Vale Creo que le he dado, ¿eh? He visto algo de sangre En las ventanas ¿Están rompiendo dónde? ¿La ventana? Vale, la puerta Vale Muerto este Me quiero mover de aquí Ya ¡Ah! En la grúa En la grúa Madre mía Madre mía ¡Qué ¡Oh! ¡Qué Prefire! Por Dios No sé ni hablar ya ¡Qué Prefire más Loco! ¿What? Hasta el último segundo No solté el gatillo Loco Y estuve disparándole Menos mal Que eso tiene 50 balas Porque como tuviese menos Me revienta ¡Oh my gosh, tú! O sea, por un momento Pensé que no lo hacía Por un momento dije Vale Me va a matar el ami Porque me voy a caer sin munición Y me voy a reventar Creo que viene por aquí Sí, sí, viene por aquí Viene por aquí Segurísimo Lo he escuchado ¿Dónde estás rompiendo, tú? Don't pick Don't pick Castle Castle Don't pick Este hombre con escopeta Y está piqueando, tío Lo van a matar, tú verás Verás, tú, verás, tú Apunta la fecha Y la hora que te la estoy diciendo Lo van a matar Apunta la hora Y la fecha En la que te la estoy diciendo Que lo van a matar Lleva escopeta, tío Quédate dentro del punto Que somos tú y yo solo Y estoy yo tocadísimo A mí como me den dos balas Estoy muerto, ¿eh? Castle Don't pick I'm low Tío, la gente La gente es tontísima, tío La gente tú le dices las cosas Por tratar de jugar en equipo Y jugar, ¿sabes? Con comunicación Y hacen todo lo contrario, macho Como que Si lo matan Me cago en su madre, ¿eh? Si lo matan Es que lo sabía, gilipollas Si te lo estoy diciendo I fucking told you, bro Dios, qué rabia Qué rabia me da eso Yo fucking noob Ah Be quiet, man You shut the fuck up Shut up, shut up, bitch Ah Sí, sí Quiquenme Panda de novatos Ah, tío Qué rabia Se lo estoy diciendo Porque lleva escopeta A ver, me cae el rabia El enemigo está asegurando el contenedor Yo creo que esta es la partida más raggeo que voy a tener Más raggeo de mi vida, tío De verdad Lo voy a mutear porque es que me dan rabia, tío De verdad ¿Cómo cuál era? No me acuerdo ni cómo El universal Era este El universal Muteado Ah, tío Se lo estoy diciendo Estoy bajo de vida Solo tengo 26 puntos de vida No piques Llevas escopeta La escopeta es a corta distancia Como él te venga, yo que sé 10 metros de distancia No No le vas a dar nunca Y si le das Le vas a quitar muy poco de vida Pero él no Él se cree el mejor del mundo Y lo matan Y encima comienza De verdad, tío Qué rabia, verdad, chicos Disculpenme que me pongas así Pero es que me da mucha rabia La gente que tú te encuentras En esta En los videojuegos online, tú Vale, vamos allá Mirar el lado positivo, Oxys A las cosas que El lado positivo es Que se cumplió la política De este canal ¿Cuál es la política de este canal? Regalar siempre la primera ronda Ahí está El lado positivo Para regalar la primera ronda Tenía que pasar esto Que acaba de pasar Estaba, no Estaba arriba Tenía que pasar esto Que acaba de pasar Y pues claro Ahí se cumple la política Si no llega a pasar eso Ganamos la primera ronda Y la política no se cumple ¡Ay! Un dron Digo un dron Un inhibidor He visto la antenita Antes de comérmelo Vale Sabemos que están a... Ojo, Capcom Buenas tardes Creo que me han visto el dron Estoy casi seguro Voy a hacerlo por aquí Falta uno Que no sabemos quién es Se atreve a matarme el hijo Se atreve a matarme el cabrón Es este Lash Universal Universal Discutimos y todo Pero no me mate Discutimos todo lo que tú quieras Pero no me mate Por favor Que si me matas Ya entonces es cuando Cuando yo me cabreo Demasiadísimo Demasiadísimo Ojo, cuidado Con las palabras Que me acabo de inventar Atención La real academia española El Tito Oxys Tiene nueva palabra Para la... Para... Para ustedes Vale Llevamos a Jyn ¿No? No sé ni cómo entrar tú De verdad Te lo digo muy en serio Vale Ojo Ojo Me meto Me meto Entra ¿Muerto? Estoy asegurando ¿Eh? ¿Vale? Madre mía Esa baja que le hice A ese que estaba ahí dentro ¿Eh? Vale Buenísima 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 Ojo con esa bajita Que le hice ahí A ese que me metí Es que la... Es que la Jyn La Jyn es la... Es la... En vinagre Tío La Jyn es la mejor Del mundo Tío Como tú le metas Esa combinación De humo Con... Con flashes De la habilidad De ella Lo tienes hecho ¿Eh? Lo tienes hechísimo Ay me la han quitado Me han quitado a Lesion Y me han quitado a Ela Pero bueno Aquí no cogemos... Vamos a coger una frost Vamos a poner un cepiño ¿Sabes dónde? Aquí Aquí mismo Vale Cogemos chalequillo ¿Quién es el de chaleco? ¿El universal? Sí Es mi enemigo Mi archienemigo Es el del chaleco Vale Vamos a llevar esto Y... La otra también Ok Este también Quita Vale Ok, ok, ok Me gusta Me gusta Bien Quiero poner Otra de estas Por aquí Porque por aquí También suele entrar gente Vale Ya dentro de punto No quiero poner más Vamos a poner esto aquí Ahora Madre mía Y este otro Y este otro Aquí en las escaleras Justo Pero también Aquí No Saca Por lo rápido Porfa que vienen Vale Y el otro Lo voy a poner En la habitación principal No Madre mía Aquí Ah, no me quedan más ¿En serio? ¿Cuántos eran? ¿Tres? Ojo Yo creo que... Ah, vale, vale Sí, son tres Son tres Lo que pasa es que he calculado cuatro Porque estoy acostumbrado a coger a... A Ela Que lleva cuatro trampas Y quería poner también cuatro cepos de Frost Pero si mal no recuerdo Son tres también Vale Vamos a aguantarlo un poquito Nada de piqueos locos Si no, aguantar un poquito A que ellos vengan Que los atacantes son ellos No nosotros ¿En serio? ¿Y ese es Rush? ¿Y ese es Rush? Buenas tardes ¿Y ese es Rush? Buenas tardes ¿Y ese es Rush? Buenas tardes ¿Ojo? Vale Hay una ahí en esa ventana Pero no sé exactamente ¿Dónde está? Vale Sí, sí, sí Vale, creo que está En la parte de fuera Me parece Vale, me piro, me piro, me piro Porque me ha visto Entra, rápido ¡Entra! ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, subimos ¿Sabes qué? Le quiero hacer a este Vale, vale Lo ha matado Le quería hacer por... ¡Ojo! Que no se mueve tú Por aquí le quería hacer esta Porque me parece a mí Que estaba en el tejado ¿Estaba en el tejado? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Es que malísimo Tiene malísimo Libra del equipo contrario El compañero mío fue hasta allá Hasta donde él estaba Que era en el tejado Y se lo comió Vale, lo cogemos a Jin De nuevo, rápido Ok, chicos Aquí estamos en lo que viene a ser Esta... Esta... Esta ronda de ataque Llevamos a la Jin Está 2-1 la cosa Pinta bastante, bastante bien El panorama Me parece a mí que están arriba de nuevo ¿No? Sí, sí Eh... Second floor Ah... Llevamos 4 asistencias 4 bajas, perdón Me he quedado ahí como Como un lapsus mental Medio ahí Vale Le he dicho que están en el segundo piso Pero nadie... Nadie va Nadie hace el favor De descubrir a los enemigos Vale Pues nada Mira, el Universal está parado No dice nada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, chicos? ¿Qué se le va a hacer? El Universal es un rebelde de la vida El Universal hace todo lo contrario Eh... A lo que el equipo quiere Que se le haga para ganar El Universal es así Es así Hay que entenderlo Para la gente, chicos Hay que aprender a quererlos como son Para atacar Entonces Vale Vale No debería de verdad Estar picando por aquí Las ventanas Porque Lleva una mirilla holográfica Y la mirilla holográfica Pues no tiene mucho alcance Vale Y esa ventana está abiertísima La de allí La de niños Está abiertísima Que voy a ver si le puedo picar por aquí A ver, eh Lo voy a intentar ¿No está abierta? Sí ¿O no? Me pareció haber un boquete Pero ahora cuando me acerqué Como que no Sí, sí Está abierta, loco O estoy viendo mal No entiendo Creo que tiene un boquetico, eh Me parece a mí que tiene un boquetito Vale Primero vamos a meter un dron Yo creo que están En la habitación de niños Pero para asegurarnos Ah, no, no Está en la principal Vale, vale Están en la principal Vale, vale, vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos, vamos Nos acercamos Si tuviera una clamor La pusiera Allí Pero como no tengo Vale Se han comido a ese Vale Por el listo Tenemos ahora que está en la escalera Estamos asegurando, eh Queda uno de los enemigos Queda uno Esta ¿Qué dices? Ah, que hemos asegurado Vale, 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 vale Hemos ganado por aseguramiento Yo me asusté y dije ¿Pero qué dices? Si le estoy dando un montón de balas ¿Cómo no sé? No sé Mi reacción fue de que mi compañero Lo había matado Cuando yo le había metido Todas esas balas Pero bueno Vale, 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 vale Hemos ganado ahí Porque mi compañero ha asegurado La verdad es que me hubiese gustado A mí Matar a ese último Porque hubiese quedado Por encima de Universal Que es el que me ha estado Insultando todo el rato Y diciendo un montón de cosas Haciendo lo que les sale De los gemerillos Pero bueno chicos Hemos quedado Cuatro bajas Solo asistencia Y una muerte El Universal Ha quedado Cuatro bajas Igual que yo Todas asistencia Y ha muerto tres veces Ha muerto El triple Lo que yo he muerto Y ha quedado por encima Pero como siempre les digo En los juegos cuentan más Como que son más importantes Las asistencias Que las muertes Aunque este tiene Dos asistencias también Y está por aquí abajo Bueno, bueno No sé, no sé la verdad Así que nada chicos Espero que les haya gustado O sea que el triple Ha estado bastante guapo Solo por esa bajita Que yo me hice Entrándole al tipo Que estaba en la habitación De niños Con la jean Entre el medio del humo Y entre el medio de las flashes Eso se merece un buen like Así que nada chicos Espero que les haya gustado Y que les haya gustado Un buen like Un buen me gusta Suscribanse al canal Si no lo estás Sígueme en todas mis redes sociales Que están aquí debajo En la descripción Twitter, Facebook, Instagram Y Snapchat Y nada chicos Me veis y te veo En un próximo video Dale ¡Suscríbete! En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!